Ya han escuchado a Pedro Sánchez y le hemos aplicado el vídeo del filtro de la verdad que lo han dicho los amigos de los meconios. Sánchez, amigos, diciendo que pide la amnistía en nombre de España. En nombre de España, Sánchez, en nombre de España vas a dañar los intereses de España. ¿Y vas a meter a los enemigos de España en el gobierno para destruir la nación? ¿Eso es en nombre de España? ¿O es en nombre de un traidor que se llama Pedro y de nombre y de apellido Sánchez? Sí, efectivamente, amigos, esto es ya una charlotada, una tomadura de pelo que hace que la rebelión cívica cada día vaya subiendo de grados. La situación, amigos, parecía que no iba a llegar, pero ya ha llegado. Sánchez está a punto de llegar a un acuerdo con el prófugo Puigdemont. De hecho, Cerdá se ha reunido con Puigdemont en una foto de la infamia, en una foto increíble donde salía una urna del 1 de octubre y ahí ya lo tenía, lo que pedía Puigdemont, blanquearle antes de la investidura con esa reunión. Y de esa forma, ¿qué es lo que está haciendo Sánchez? Pues directamente boicotear la jura de la constitución de la princesa Eleonor. Lo cierto, amigos, es que la situación cada vez coge más tintes dramáticos. Una España, media España, que se revela para que no quiere morir en manos de Sánchez. Mientras hay otra media España donde el Partido Socialista, sus militantes, que se tenían que dar de baja todos, mañana mismo, todos tenían que ir a las casas del pueblo y si son verdaderamente españoles y patriotas y quieren en la comunidad que representamos todos, tendrían que darse de baja por dignidad. Pero el problema es que los socialistas, tanto Zapatero como Sánchez, han radicalizado tanto a sus militantes, que prefieren a Bildu, que prefieren a Puigdemont, a los de derechas, amigos, al Partido Popular o a vos. Esa es la realidad. Sus líderes, al estilo como la guerra civil, lo llevó Largo Caballero, han radicalizado a sus bases. Pero ojo, amigos, que ayer hubo una gran manifestación. Ayer hubo una gran manifestación, más de 100.000 personas, algunos periódicos hablan hasta de 200.000 personas, donde el pueblo de Madrid salió a las calles a decirle no a Sánchez, no al golpe de Estado, amigos, y sobre todo a decir que Sánchez se lave la boca, se lave la boca, amigos, antes de hablar de España. Eso es lo que dijo el señor Abascal. Pero también dijo lo siguiente, que Sánchez no iba a amenazar a España y que no la iba a poner en peligro. Escuchen al señor Abascal. Compatriotas, los partidos son secundarios cuando la patria está en peligro. Y hoy, España, su unidad, su convivencia, sus leyes y las libertades e igualdad de los ciudadanos españoles están amenazadas por el secretario general del Partido Socialista y por el aplauso unánime del Comité Federal del PSOE. ¡Qué vergüenza! ¡Qué indignidad! ¡Qué traición! Efectivamente, amigos, ¡qué traición! ¡Qué indignidad! Es que Pedro Sánchez, directamente, amigos, ya no tiene Partido Socialista. Todos son sanchistas. Veía a Navarra aplaudiendo el que decía que iba a dejar el Partido Socialista, el que decía que no a la amnistía. Pues ahí le teníamos aplaudiendo que le salía humo de las palmas. Pero es que es cierto, amigos, es una indignidad el coger y destruir el Estado de Derecho, el destruir la Constitución, el crear un nuevo régimen por la puerta de atrás. ¿Y saben ustedes lo único que nos queda para luchar contra esto? Ya que el Tribunal Constitucional está prostituido y que la mayoría de las instituciones están menos de Sánchez. ¿Qué nos queda, amigos? ¡La nación! ¿Y saben lo que le digo yo? Que la resistencia cívica va a tener que pasar por momentos muchísimo más duros, como una huelga general, esa insumisión fiscal, y sobre todo, amigos, que si quieren pagar a toda esta chusma de ladrones, que la paguen ellos con su dinero, porque nosotros, los patriotas, no tendríamos que pagar ni un duro para que destruyan nuestra acción. También el señor Abascal lanzó un mensaje muy duro, muy duro al señor Sánchez cuando Sánchez se refería que iba a dar la amnistía a Puigdemont y a sus cuates precisamente por España. No, señor, no, señor Sánchez. Usted no da la amnistía ni por España ni por nadie. Da la amnistía para que siga usted en el poder, porque como sátrapa que es, así actúan. Escuchen al señor Abascal. El gobierno dice que las leyes ni valen ni obligan a sus cómplices y socios de investidura, entonces el gobierno nos dice que las leyes ni valen ni nos obligan al conjunto de los españoles. Sánchez, no te atrevas a invocar el nombre de España para pisar las leyes legítimas que a todos nos obligan. Y si lo haces, es mejor que en el próximo encuentro con Puigdemont le pidas que te vaya preparando la habitación de invitados en Waterloo. Pues efectivamente, amigos, es que Sánchez, si en España hubiera justicia, tendría que pagar su traición ante los tribunales. Y lo ha dicho muy bien el señor Abascal, que te vaya preparando la habitación de Waterloo. Porque si en España verdaderamente hay una justicia y si acabamos con este señor en el gobierno, si evitamos que se llegue al gobierno o que salga de una vez por todas, si Sánchez ha dado amnistía, si Sánchez después de pactar con los terroristas, si Sánchez después de triturar el Estado de Derecho, sigue aquí en España, habría que juzgarle por alta traición, por delitos de alta traición a todos los españoles. Y eso es lo que quería decir el señor Abascal. Pero mientras tanto también hubo una gran manifestación en Málaga, donde el Partido Popular, amigos, pues directamente concentró a miles y miles de personas. Y en esa concentración, pues ¿qué es lo que dijo el señor Cijo? Pues que la amnistía no se hace por España. La amnistía se hace por Sánchez y contra España. Escúchenlo. Esta amnistía no se negocia en nombre de España. Se negocia en nombre de Sánchez. No se negocia en nombre de nuestro partido. No se negocia en nombre de la mayoría de los españoles. Ni siquiera se negocia en nombre de los que votaron al Partido Socialista. España cerrará un paréntesis lamentable de su historia política. Pondrá punto final. Ahí lo teníamos al señor Fijó. Efectivamente, esto no se negocia para España. Lo decía el señor Fijó, decía el señor Abascal, no utilizas el nombre de España. Lávate la boca. Porque esto se negocia directamente para que un sátrapa junto a una panda de delincuentes, de criminales, pues lleven el gobierno de España. Y que unos pocos decidan por unos muchos. Que el 1% decida por 47 millones de españoles. Es vergonzoso, amigos. Es vergonzoso. Y hay una cosa muy importante que luego la hablaremos al final del programa. ¿Por qué Von der Leyen sigue tapando los trapicheos de Sánchez? ¿Por qué Von der Leyen y Sánchez se llevan tan bien? ¿Cuál es el oscuro secreto que lo mantiene así? Porque, por ejemplo, cuando Rumanía hizo una amnistía, la Unión Europea actuó. Diciendo que eso iba contra el derecho comunitario. ¿Por qué ahora Europa no actúa, amigos? ¿A quién le interesa que un personaje tan siniestro como Sánchez siga en España? ¿A quién de Europa? ¿Y a quién del nuevo globalismo? Porque si no, no se entiende. Porque esto no cabe en ningún tratado de la Unión, ni en ninguna constitución, sobre todo la española. Pero ojo, que para que ustedes tengan una ración de ver, por ejemplo, a Illa, cómo aplaudía el otro día diciendo Sánchez que esto lo hacía por España y por los españoles y tal, tal. Acuérdense de lo que decían los socialistas. Es que hay que sacarlo una y mil veces. No es que yo diga que la amnistía no cabe en la Constitución. No. Es que lo decía Sánchez y lo decía Illa. Lo decía de esta forma. Escúchenlo. Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. Ni en Cataluña será independent, ni haurá amnistía, ni haurá referéndum de autodeterminación. En Cataluña no va a haber ni referéndum de autodeterminación ni amnistía. No va a suceder esto. Si plantean la autodeterminación, un referéndum de autodeterminación y amnistía, esto no se va a producir. Esto no tiene encaje ni de derecho internacional, ni nuestro derecho constitucional. Y lo que siguen reclamando es una amnistía y un derecho de autodeterminación que nosotros no compartimos y que no se va a conceder ninguna de las dos cosas. ¿L'amnistía es un no? L'amnistía no es factible desde un punto de vista del respecto a l'estat de dret y incompleece esta condición que a mí me parece que es fundamental, que es un prerequisito. Si no podemos hacer nada que se surti un mar de bastante dret. A partir de aquí se han de seguir enraún y se han de seguir en resolver las cosas. Esta gente no tiene ni vergüenza, ni dignidad, ni moral, ni ética. Es un grupo de alimañas que quieren el poder por el poder, amigos. Es un grupo de cuatreros que quieren destruir el Estado de Derecho, que quieren instaurar un nuevo régimen bolivariano y que quieren, amigos, acabar con la Constitución por la puerta detrás con un personaje siniestro como el señor Compuido. ¿Y mañana va a estar Sánchez en la jura de la Constitución de doña Leonor? ¿Con qué cara puede estar un personaje tan siniestro que está directamente dilapidando la Constitución que mañana va a jurar la futura jefe del Estado? ¿Y con qué cara va a estar ahí después de que su número 3 se reuniera con el prófugo de la justicia y además con una imagen de una a una del referéndum del 1 de octubre? ¿Qué vergüenza, amigos? ¿Qué momentos más críticos vive el país? ¿Y qué momentos más críticos va a vivir?